¡Suscríbete! Para saludar a la gente del cultural Ahora pues en lo que viene En el School Summer, ¿no? Summer School Summer School para toda la campaña del cultural ¿Quién no conoce el cultural? El mejor instituto de inglés en la ciudad Que queda al costadito del Colegio Santana Fácilísimo llegar, por supuesto con la garantía De la Embajada de los Estados Unidos Si quieres aprender inglés de una manera eficaz Rápida, con los mejores profesores Y la mejor enseñanza Porque hay que tener mucha técnica para poder enseñar el inglés No dudes en ir al Cultural Antes de irnos a la siguiente ruleta Quiero anunciarles que se viene un ballet El ballet de nuestros amigos Del Ballet Folclórico Mayor de Tangna Van a hacer este mes de diciembre Una obra de La Cenicienta Aquí abajo sale la banda Aquí va a estar la banda para que te informes un poquito más Y vamos a estar dando más detalles En la pausa comercial ahí vamos a ver el spot De qué trata, pero va a ser algo de Blancanieves Un gran abrazo a Anita Álvarez Y a todos suelen al Ballet Folclórico Mayor de Tangna Que en diciembre hacen de nuevo Como todos los fines de año Su obra La Cenicienta Un espectáculo para toda la familia Vamos a ver la ruleta Nos encontramos en Moblerías Alonso Este es uno de los points más visitados en esta época de Guinaldos Porque la gente está pensando en qué modificaciones bellas hacer en su casa Y aquí en Moblerías Alonso tienen toda la asesoría Y el cariño y el trabajo muy especializado de Moblerías Alonso Cuénteme, ¿qué son los trabajos que más se están pidiendo en esta época del año? Los trabajos que más se están pidiendo Son trabajos para el hogar Los roperos, clósetes, reposterios de cocina Y también trabajos para locales comerciales Y para los edificios que están haciendo ahora Son bastantes edificios de hotel, de hotelería Entonces, todo tipo de trabajo O sea, al pedido, al gusto del cliente Cualquier diseño, cualquier modelo Todo es posible para Moblerías Alonso Yo he escuchado a algunas amigas que me decían Que venían aquí, se enamoraban de algún mueble Pero que después te pedían la asesoría Porque si tenían un espacio en blanco en la casa Lo rellenaban con algo que En realidad a veces no tenían la idea muy clara Pero viniendo aquí recibían la asesoría ¿Cómo que realicen eso? Nosotros, sí Lo único que yo necesito para hacer un mueble Es el espacio vacío Usted me dice Tengo un espacio de una altura de tanto Por ancho de tanto Y de fondo de tanto Entonces yo ya me encargo De hacer el diseño del mueble O sea, le plasmo en un dibujo Cómo va a ser el mueble Cómo va a quedar el mueble O sea, también tengo que captar Lo que el cliente quiere A lo mejor es un mueble para un dormitorio Un mueble para un mueble de entretenimiento Para televisor, equipo de sonido Entonces yo primero le escucho al cliente Cómo quiere Y yo lo plasmo en un dibujo Entonces ya Y poco a poco vamos diseñando el mueble Hasta llegar El mueble perfecto que el cliente quiere Entonces el cliente me dice Este mueble quiero Entonces ese mueble Ha gustado bastante Que una de las cosas que comentan sus clientas Es que después mantienen una relación Más amical con usted Justamente por los detalles Que van teniendo Entonces el que hizo la cocina Después lo llama usted para el zapatero Y después lo vuelve a llamar Y hace toda la casa Sí, así tenemos clientes Como le digo de hace seis años Me conocen Algunos de cómo he iniciado Y se sorprenden algunos Yo comencé con un local muy pequeño Y cada vez que viene Después de dos años Hay otro local Y después pasan un año más Hay otro local Y así entonces Y se sorprenden Entonces yo tengo una La realidad tengo una cartera de clientes Ya casi Este ya Una buena cartera de clientes O sea tengo clientes ya que vienen Y ya son amigos Claro O sea comenzamos con su habitación Con la sala Con los muebles de la cocina Después los muebles de los circos Así, así De ahí me recomiendan a otras personas Así Es una cadena Entonces nosotros mantenemos Esa línea O sea eso es lo que yo quiero O sea mantener esa línea No quiero quizás Ser del montón Se puede decir No, tratamos de ser un poco diferentes Y hacer un trabajo diferente Un buen trabajo Eso es lo que yo exijo La invitación está hecha Nos vemos Esta navidad Pasen por muebles Alonso Y muchas felicitaciones A todos los que ya pasaron Porque sé que están contentos Estrenando Y algunos ya están inaugurando Este sábado Así que ya vamos a caerles por ahí Un beso Chao, chao Muebles Alonso Muebles Alonso ¿Qué tal la nota? Ya, era bonito Interesante Tiene todo el mundo De la melamina Que está de moda Para la sala Para el comedor Para la habitación Las cómodas Empotradas Todo esto Un gran amigo De muebles Alonso Tiene tres locales Uno en la avenida Con una de Mendoza Otro en Pinto Y uno en el Cono Sur Aquí sale la banda Para que lo puedas ubicar Terminamos el programa Se nos ha pasado rapidísimo Hasta ahora Pero hemos compartido De eventos divertidos Y ahora que se acercan Los bailes de promoción Tienes que ir a visitar A Gracia Salón y Spa Frente a las asintas casas Ha abierto su Su Local de cosmetría De cosmetología De enseñanza Están las chicas locas Por aprender a maquillar Por aprender a hacer Los masajitos Por ahí Así que Danitza Está siempre dispuesta A poder atenderla Yo quiero mandarle Un beso grande Porque desde que me inicié En el mundo de la televisión Ella me arregla Me maquilla Me peina Y trabaja con Contigo también Kati Claro Estoy trabajando con el periódico De Kati también Que es La Calle La Calle Perfecto Danle un beso grande Y que sigan los éxitos Para despedir el programa También estamos aquí Con mi pataza Rocco La mascota ¿Qué tal? ¿Tú lo habías visto así Cortadito el cabello todo? No, qué lindo Acá, ¿no? Él se queda Sí, que se queda Está lindo Y otra vez Si quieres que tu mascota También tenga la atención Spa De un veterinario así De calidad Un buen veterinario El doctor Richard Cornejo De Animal Center En la avenida Grau Frente a la comandancia De bajada Animal Center Antes de terminar En el programa No, permíteme Yo quiero pedirles Por favor nuevamente Que me apoyen Acá está la banda Para que puedan apoyarme Mi nombre es Claudio Guillén García Hay como un botoncito Le dan click ahí Y le ponen la opción Votar Y van a estar apoyándome Para que pueda ganar El concurso Ah bueno Y me olvidaba también Vamos a ir a Lima A la siguiente presentación De Claudio Urrutia Estamos ahí En la zona Vamos a estar ahí Haciendo bulla Porque nuestro amigo Sigue pasando etapas Un abrazo grande para ti Tienes que cantar Canciones más fuertes Así de show No más Que impacte No tan romanticona La semana pasada Estuve cantando con Kalimba Y fue todo un éxito Sí, sí, sí Estuvo bien Pero lo salvó Kalimba Para mí me creo que Te falta un poquito Más de fuerza papá Más fuerza, más fuerza Bueno, un abrazo grande Se acabó el programa Un besito Despedida Chao, amiga Nos vemos la próxima semana Chao Chao, chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.